¡Pum, migui! Espérate ahí un ratito que antes de comenzar tengo que darles un anuncio. Binomo es una plataforma segura para hacer trading e invertir. Realmente lo puedes hacer de cualquier lado, incluso lo único que necesitas es tu celular. También lo puedes hacer de tu computadora, de una tablet. Es importante también tener una buena señal de internet. Miren, ahorita mismo se los voy a enseñar. Y bueno, ahora les voy a enseñar desde la aplicación de mi móvil cómo es que funciona Binomo. Vamos a entrar acá a la cuenta real primero. Y voy a invertir un monto de 50 dólares. Y vamos a ver la tendencia. Acá me sale que la tendencia está bajando, entonces la vamos a dar abajo. Y vamos a esperar un minuto. Y listo. He generado 91 dólares con 50 centavos. Bueno, Binomo que siempre está activo en sus redes sociales. Siempre están haciendo torneos para que puedas aprender y puedas mejorar tu inversión. Binomo cuenta con un soporte técnico de 24 horas. Están siempre disponibles para ayudarte cuando tienes alguna duda. Una parte importante es recordarles que el trading es para mayores de 18 años. Hacer trading de manera irresponsable o descuidada puede traer muchos riesgos. Y yo lo que les recomiendo es que estudien que investien antes de tomar una decisión. Y seguimos con el video. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día les tengo que contar una noticia. Es que no he desayunado y estoy triste, de verdad. No, no he desayunado por una razón. Es porque hoy venimos a probar las tan famosas y conocidas salteñas bolivianas. Que tanto me han pedido que pruebe. Que tanto me han dicho, oye, debes probar esto. Es tan rico. En Bolivia la queremos mucho. Y bueno, hoy día una suscriptora 100% boliviana nos ha invitado a comer estas salteñas bolivianas. Y sí, y sí, y sí. Hemos regresado a hacer contenido fuera en la calle. Ya está muy encerrado en el cuarto. Ya no me gusta tanto grabar dentro del cuarto. Me gusta estar un poco más afuera, ¿no? En la calle. Y bueno, hoy día vamos a esperar a esta chica Karen. Que es suscriptora y amiga. Que ya está llegando. Me ha dicho que está a dos paradas. Y vamos a ir a un restaurante que me dice que es como que de los mejores que haya probado. Que sean de comida boliviana. Y yo quiero comprobar si eso es verdad. Así que nada, a esperar amigos. La última vez que comimos comida boliviana con Monchi. Si se acuerdan del video que comimos el piqué macho y el mocochinchi. La sopa de maní. Quedé contra lleno, en verdad. No pude comer en todo el día. Fue una barbaridad. Una pestañita para que puedan ir a verlo. Probando por primera vez comida boliviana. Me da vergüenza que me grabes. al igual en serio? a mi me gusta grabarme yo ay VJ hemos llegado al restaurante boliviano de Santa Cruz y la que está agarrando el teléfono es Karen ahorita a mi me da mucha vergüenza que me graben así, prefiero grabarme yo mismo pero bueno, acá estamos así que vamos a probar esas ricas salteñas saluda, saluda tu salida el salgamos del Lucky Flavor ya has venido varias veces o sea, ¿ya te conocen o no? sí, pero yo tengo sal las salteñas, ¿no? ah sí, estas son las salteñas, estas son empanadas de gigantes ¿esto es de acá? esta es de acá esta es creo que son de queso y estos son cuñape todo esto es típico de Bolivia sí ¿y este aquí qué es? bueno, estas son colombianas eso lo queremos ahorita estas son poquitas de queso ok no, yo soy esta estos se llaman chifumano y son de queso también son al horno estos también son de queso y estos son tamales ah, estos son tamales? ah, son diferentes a los peruanos y este aquí este es el pan de arroz pan de arroz se llama este es un queque un queque, ok y este es de carne ya, yo quiero una salteña y una tucumana y tienes ese mocochinchi que venden? yo quiero uno, por favor soy fan este es la chicha de maní yo quiero uno chicha de maní ah, sí ah, nunca había probado ¿cante con esto? sí, sí, sí claro, cómo no este es el mocochinchi la chicha de maní las salteñas y este, ¿cómo se llama? tucumana bueno, este es el folio este ya lo hemos probado este te encanta soy fan este todavía no lo hemos probado y estos bueno, es nuevo para mí todo esto es nuevo para mí mmmm, como me gusta esto pero el sabor de este está un poco más concentrado que el de la otra es que la gente se llama 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 ah, sí será porque este es el cantacruz y el otro la cochabamba puede ser pero yo no digo nada por puede ser bueno, esto es mi primera salteña, amigos esto es épico ¿cómo se come así? directamente o? mira si el de... ves, tienes que ver esto de acá ves que aquí está este cosito si pues tienes que morder de arriba su huevita se supone que este es mi chica ah, su pulita ajá hacia abajo ah, yo quiero abajo jajajaj cuidado si tienes el suelo ah, salió mmmm mmmm oye, está bien rico es medio dulcecito, ¿no? medio... es medio dulcecito, ¿no? medio... es rocoto, ¿no? sí rocoto, ¿no? yo le digo rocoto bueno, yo le digo rocoto pero si estás con boliviana locoto es una batana, amigo de agua hace tiempo que no como locoto ¿no? rocoto bueno, así no es el tiempo que no como este, ¿verdad? ¿no? yo comía mucho esto en Perú ah, en Perú lo hacen igual? igualito con lo que se llama rocoto allá jajajaj a ver, el locoto es el cosito el... el cosito el... el... como el pimiento ajá, está el cosito pero este es jajua o así? ya, pero lleno de rocotito jajajaj no puedo parar este se come igual, ¿no? acá está el culito, ¿ves? jajajaj y ahí... y se come por arriba, amigos nunca por atrás se empieza por arriba jajajaj tucumana tucumana, chicos de carne de carne tucumana 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 hay como un estafado adentro jajajajaj tucumana 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 ay, no, mi copyright, amigos ¿se te baja? ¿se te va a dejar el video? puede ser tucumana miren, miren, miren si tiene judito tucumana no, dicen que si se te cae... tucumano pesa tucumana tucumana ¿Cuánto estaba? El... 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 La vez que 1,50 creo Pero... Solo... Pero no frío Está rico, parece como... Chocolata con leche o algo así Es de manicurón Es como chocolate con leche Sí Jarte favorito La pepa La pepa Ah... Es hamburale Ah, qué placer Ahora Karen tiene que ir a... A probar comida peruana Que me lleves Para que vean lo que es bueno también Ah, también, este también fue imprescindible Sí, sí, porque casi me pega Yo estaba con la mano estirada ya Cuatro Mira, yo estoy con trece, mira No es trece, ojalá por el trece Cuando trabajaba, no, pero está considerado increíble Está con plata, es absurdo Yo tengo un Huawei, bro Un Xiaomi Así es cuando uno decide ser youtuber Eres pobre Y bueno amigos De aquí con esta vista Me voy despidiendo de ustedes De este video tan bonito Me ha gustado muchísimo realmente Las salteñas La comida boliviana de verdad Que supera mis expectativas Y realmente me ha gustado mucho Hacer este video Espero que les haya gustado a ustedes también Si quieren se pueden suscribir a mi canal Para apoyarme y poder seguir creciendo En esto del YouTube Y nada chicos, nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! para apoyarme y en el canal ... ... ... ... ¡Adiós!